Bueno, primero, ¿quién soy yo? Me llamo Loida, soy originaria de una comunidad indígena de la costa de Oaxaca, soy de Juchitán, Oaxaca, soy maestra en ciencias, en ingeniería, en telecomunicaciones, principalmente en el área de altas frecuencias y diseño electrónico, nada que ver con el área de software, algo chistoso, soy ingeniera en comunicaciones y electrónica, tampoco nada que ver con el área de software, y actualmente soy software ingeniera en una empresa en San Diego, California, que se llama Snap IoT, ok, que estoy moviendo, perdón, esta empresa hace software para dispositivos médicos, Hola, soy Full Stack Developer, me encanta la tecnología, realmente, y soy directora de esta hermosa asociación, Women Who Code, bueno, ah, gracias, muchas gracias, perdón si hablo lento, este, ando un poquito de enferma, bueno, antes de empezar a hablar de Elixir, tenemos que hablar de algo muy importante, y es Erlan, ok, ¿cuántos han escuchado de Erlan? No solo Elixir, uno acá, dos, tres, varios, me da gusto que muchos escuchen de Erlan, este, bueno, yo era programadora Java, me encanta la Java, la verdad, este, siempre les digo que Java es mi lenguaje favorito, bueno, uno de mis favoritos, pero el que más me gusta es este Elixir, tiene sus cosas, nunca voy a hablar, está la comunidad de Java, no voy a dejar mentir, me encanta Java, hasta ahí, hay cosas que no me gustan, no voy a admitir, este, bueno, entonces, para empezar a hablar de Elixir, tenemos que hablar, ¿qué es Erlan? Bueno, Erlan es un programa, o un lenguaje de programación, usado para construir sistemas escalables, y bueno, que tengan, que necesiten alta disponibilidad, principalmente sistemas más concurrentes, ok, ¿dónde nace Erlan? Erlan nace, no tengo para apuntar, aquí, así, perdón, en 1986, y lo crea Ericsson, Ericsson, porque una empresa como Ericsson, que es telecomunicaciones, según yo recuerdo más, crea un lenguaje como Erlan, bueno, Ericsson tiene muchos routers, dispositivos, que necesitan conectarse, entonces, al final, ellos también tienen altas peticiones, ¿por qué? Porque las telecomunicaciones, prácticamente, cuando nosotros estamos llamando, no puede fallar, y cuando se cae, ah, no, pues ya se me cayó, el C no funciona, y todo eso, entonces, necesitas un poquito más de precisiones, y muchas peticiones, ¿por qué? Porque cuántos usuarios tenemos, ¿no? Y cuántos dispositivos, entonces, con esa finalidad, crean Erlan como lenguaje, ok, ¿qué venía a resolver Erlan? Pues principalmente esa parte, la concurrencia, la tolerancia, fallas, ¿por qué? Porque cuando estás corriendo un sistema, y de repente se truena algo, pues necesitas siempre, que no truene todo, sino nada más necesitas, ok, fallas esto, pero necesito estar monitoreando y levantando siempre cada uno de mis sistemas, y también, principalmente, la escalabilidad. Algunos usos que se le dan principalmente, pues son telecomunicaciones, los bancos, telefonía y mensajes instantáneos, entonces, principalmente Erlan vienen haciendo, en el área más de, pues es algo raro, ¿no? Telecomunicaciones. Algo importante que mencionar con Erlan, es este, el OPE Telecom Platform, el OTP. Cuando estamos hablando de Elixir, nosotros empezamos a escuchar los términos de OTP, escalabilidad, máquina virtual BIM, entonces, este tipo de términos son los que empezamos a manejar con Elixir, que es el OTP, principalmente, son un sistema de librerías y procedimientos para construir sistemas más escalables, que tengan tolerancia a fallas y que sean para aplicaciones distribuidas. Entonces, prácticamente, esta parte o este corazón de lo que contiene Erlan, es lo que nos está ayudando a hacer la creación de todos estos sistemas, ok. Bueno, ¿cuáles son los principales componentes del OTP? Bueno, son las, la máquina virtual, como mencionaba, Erlan tiene una máquina virtual BIM, bueno, nos podemos aventar toda una vida estudiando la BIM y cómo funciona el sistema. También tiene librerías y, este, diseño de, principios de diseño de sistemas, ok. Entonces, estos son los tres principales componentes de OTP y prácticamente lo que le dan el core de lo que viene siendo nuestro Elixir. Y bueno, primero nace Erlan, perdón, y bueno, como lenguaje es padre, pero no es tan sencillo de aprender. Y nosotros, pues, cuando algo es tan complicado de escribir, dices, no, pues, muchas gracias, ¿no? Este, no me gusta tanto. Entonces, bueno, aquí nace Elixir en el 2011, su creador es José Balín. O sea, prácticamente Elixir es un lenguaje muy nuevo, no es tan viejo. Principalmente está construido en base de Erlan. Y bueno, a mí me encanta, me encanta su sintaxis, me encanta, ¿cuántos han hecho programación funcional acá? ¿Programación funcional? ¿Uno? ¿Nada más? Bueno, la verdad, si desean aprender, yo les diría en present con programación funcional y luego programación orientada a objetos. Y bueno, Loida, qué bonito me hablas de Elixir, pero ¿cuáles son sus ventajas? Yo, como programadora tal vez de Python, programadora de algún otro lenguaje, ¿qué me podría ofrecer Elixir que no me puedan ofrecer otros lenguajes? ¿Ok? Uno de los, como mencionaba al principio, es el modelo de concurrencia. ¿Ok? Entonces, nosotros principalmente modelos de cuando estamos haciendo envío de mensajes o queremos, ¿han escuchado lo del modelo actor model? ¿Alguien por acá? Entonces, por ejemplo, quieren enviar algo y quieren saber el estatus, están lo monitoreando y todo. Por eso es que puse aquí como un ejemplo. Ah, me fui otra. Ah, perdónenme. Entonces, bueno, una de las ventajas es el sistema de concurrencia y el actor model. Algunos sistemas no lo tienen, Erland ya lo tiene incluido. Por ejemplo, si ustedes quisieran manejarlo con la JVM, la máquina virtual de Java, se tendrían que manejar, por ejemplo, acá, que es el modelo de actores. ¿Qué pasa? Acá está funcionando ahí, pero no es totalmente nativo. Se está creando para eso, pero no es, a diferencia que el Ixir ya nace con eso integrado completamente. ¿Por qué? Por su mismo modelo de lo que es las telecomunicaciones o los sistemas cuando crearon Erland. ¿Ok? Puedes correr muchos procesos. A mí me encanta porque tú puedes tener aquí tu máquina corriendo un proceso y a la par teniendo otro y de repente muere uno, pero lo puedes levantar. Entonces, a mí me encanta la parte de el Ixir, en que puedes correr muchos procesos en paralelo y todo. Entonces, prácticamente, este, el Ixir ya nació con esta. Otra de las ventajas, como les mencionaba anteriormente, es la tolerancia a fallas. Si tenemos algún proceso, como lo puse acá, lo puedes tener supervisado y me encanta, o sea, porque prácticamente tú creas este proceso y lo puedes monitorear por lo mismo y lo puedes seguir. Si tienes alguna falla, pues dices, es más fácil saberlo, ¿no? Algo que les decía la programación funcional, a mí me encanta el código de Java, perdón, la comunidad de Java, pero a veces cuando tienes que escribir algo, escribes métodos así tremendos y cosas que dices, no, pues esto lo podría hacer en menos líneas. Y, bueno, a mí me gusta escribir menos líneas, menos líneas, menos mantenimiento, menos costo, más fácil de entender, ya saben. Y si tienen muchas líneas, por favor, refactoricen. Luego le va a costar a alguien más. Entonces, a mí me encanta, me encanta que pueda escribir menos código, más fácil, más entendible. Bueno, desde mi punto de vista, leo mi código todavía de Elixir y entiendo qué es lo que quise hacer ahí. No lo que, híjole, que hace un mes que estaba fumando, no entendí que escribí. Y, bueno, incluso hasta con escala haciéndolo me ha llegado a pasar que días, Dios, ¿qué estuve diciendo acá? Algo importante que también tiene la inmultabilidad de variables, que es muy importante que maneja, el pattern matching. Yo creo que incluso estos temas, la BIM y todo, serían súper padres tomarse un buen rato nada más para enseñarlos. A ver si nos animamos en Google Code a un curso de Elixir. Sí, escuché por acá. Otra cosa es el pattern matching que les mencionaba. Y cualquier cosa nos permite el uso de los valores variables y todo esto. Y, bueno, otra de las ventajas es que podemos usar todas las funciones de Erlan, escribirlas, crearlas e implementarlas dentro de Elixir. Ok. Otra de las ventajas es que a mí me gustan escribir sistemas recursivos o funciones recursivas. Menos código, bien estructurado. La verdad, yo le encuentro muchas ventajas a usar este lenguaje, principalmente porque cuando leo, en verdad leo mi código que hice hace bastante tiempo, todavía le sigo entendiendo a lo que hice. Y no tengo que poner esos mensajes de si le estás dando mantenimiento, que te acompañe, que tenga suerte, ¿no? Porque no sé qué hice ahí. Tiene una buena documentación. Hay un montón ya de librerías que puedes integrar con Elixir. Tiene buenos tutoriales para empezar, incluso en la misma página de Elixir. Y, bueno, ¿cuántos de ustedes vienen de Ruby on Rails? Bueno, pues es, ¿qué crees? Pues tiene mucha sintaxis parecida a Ruby. Principalmente Phoenix, me recuerda más a Rails. Entonces, te va a facilitar la vida. Y no te vas a complicar tanto. Puedes utilizar también metaprogramación. También hay librerías para hacer IoT. Hay un proyecto que se llama Nerd, súper padre. Lo puedes integrar con, con, perdón. Lo puedes integrar con varias tarjetas. Raspberry, viene una de ellas. Y puedes hacer grandes cosas por si estás interesado en el área de IoT, ¿no? Puedes integrarlo con otros lenguajes. Y, bueno, pues ya sabes, menos código, menos memoria. Más fácil de leer. Menos código, más entendible, más mantenible. Y todo esto. ¿Tiene desventajas? Bueno, obviamente tiene ciertas desventajas. Como todo, no todo es maravilloso en esta vida. Algunas veces tienes tú que escribir algunas librerías, como vimos desde el 2011. Entonces, algunas librerías todavía de Leaks y Erland no están, pero bueno, yo no lo vería como una ventaja. Yo lo vería como una ventaja. Y si no está, escríbelo tú, créalo tú. Y ya tienes tu librería. Entonces, prácticamente, donde puede ser una desventaja, puede ser una ventaja para ti. Y, bueno, algunos diseños pueden resultar extraños. Principalmente si tu forma de programar, pues ya es más orientada a objetos. Y tú quieres romper el paradigma de una nueva programación funcional. Pues sí, te va a costar un poquito. Yo por eso siempre les digo, si quieres empezar a programar, no tiene nada de malo que diga, ¿saben qué? Voy a programar, a usar programación funcional. Yo creo que si alguien me hubiera dado este consejo hace muchísimos años, cuando yo empezaba, pues le hubiera agradecido. No que empecé programación orientada a objetos, ni modo, ¿verdad? Bueno, dentro de... Yo hablé un poquito de Elixir. Y dentro de Elixir hay varios frameworks, ¿ok? Que podemos utilizar. Uno de los frameworks muy importantes de Elixir es Phoenix. ¿Alguien sí ha usado Phoenix acá? Aparte de... Aparte de Iván, porque Iván no... ¿Allá? ¿Uno? ¿Alguien? ¿Lo han escuchado? Ok, dos. Bueno, Phoenix es principalmente un framework para desarrollo que tenemos web, bien fácil de utilizar. Que está escrito en Elixir, lo estás creando. Y cuando tú creas con Phoenix un proyecto, te da inmediatamente todo el modelo vista controlador, desde la configuración, el modelo que vas a ir creando, el controlador. Y bueno, viene bien fácil ya toda la estructura, que cuando tú creas un proyecto, te permite hacer el desarrollo un poquito más fácil. Puedes desarrollar un poquito más rápido. Aquí es donde les cuento la historia que yo, por ejemplo, tenía que hacer un sistema, no sabía nada de Elixir. La verdad, ya había escuchado mucho de Elixir, había leído libros. Yo no aprendo leyendo libros, me encanta leer libros. Y entonces es cuando yo dije, no, pues este, la única manera que yo aprendo es haciendo un proyecto. Entonces me aventé un proyecto en Phoenix, con Elixir en un mes y lo saqué a producción, de cero a producción. Me encantó el lenguaje, me encantó el framework. Y bueno, yo lo recomendaría, si ya tienen experiencia programando, bueno, tenía experiencia programación funcional, sí, pero no digamos que era una experta, ¿no? Entonces prácticamente pude sacar un sistema en un mes, utilizando rápido este Phoenix y haciendo la implementación. De hecho lo hice a la par, ¿no? Lo hice con Spring y lo hice con Phoenix. Al final, pues, me incliné más por hacerlo en Elixir. Dejé los dos, pero me gustaba más Phoenix. Y entonces, otra cosa que incluye Phoenix son canales para implementación en tiempo real. Entonces te integra todo y está súper padre. Phoenix tiene varias estructuras, los endpoints en donde vamos a definir los requests, las rutas, donde vamos a hacer las peticiones, los controladores, donde vamos a llamar a todas nuestras acciones. Ya me voy un poquito más rápido. Te incluye sus vistas. Si tú quieres crear las vistas desde Phoenix, puedes hacerlas. Si no, inmediatamente puedes crear el proyecto sin las vistas. Hay templates, como les mencionaba, los canales. Aquí dejo unos comandos muy importantes para utilizar. Cómo crear un nuevo proyecto, cómo descargar las librerías, compilarlo, correo de servicio, crear modelo vista, incluso con los templates, generar los canales, solo generar JSON y solo crear los modelos. Prácticamente si nosotros escribimos en nuestra consola esto, nosotros creamos todo automáticamente la estructura que necesitamos para nuestro proyecto. Otro tema importante de Elixir y que tiene excepto, es la parte para hacer todos los queries. Cómo nos conectamos y manejamos la base de datos. A mí me encanta. Puedes escribir el modelo, puedes tener el dominio, la información. Y bueno, prácticamente el broker que tienes a tu base de datos es súper completo. Puedes crear todo lo que tú quieras con esto. También tiene su, bueno, tiene el repositorio, sus esquemas que manejamos, que se medían hacia los queries y la manera en cómo se hacen las validaciones. Manejamos los performance, el casting y prácticamente cuando quiero escribir algo, pues prácticamente manejo esto. Por eso dicen, en tres líneas yo valido y en la otra inserto. A veces en Phoenix, con solo tres líneas entiendo mi código. Bueno, los comandos importantes son estos, para crear y para la base de datos y para migrar tu modelo que tengas. Bueno, ya una parte importante también que incluye Elixir es que puedes utilizar GafQuel. La librería se llama Absint. Es súper padre. Bueno, esa charla ya la vi en el ElixirConf en diciembre. Te puede hacer muy rápido los queries, crear el modelo, la vista, las peticiones y la verdad es súper, súper sencillo. Principalmente cuando a veces tenemos, por ejemplo, tenemos un modelo de datos de personas y nada más que extrae tres, cuatro datos y a veces dicen, no, pues fíltreme por eso, fíltreme por otro. Y vas creando, vas creando endpoints, vas creando endpoints. Entonces dices, bueno, puedo crear algo como GafQuel y yo seleccionar cuáles son los valores y los endpoints que necesito. Y sin crear tantas, exponer tantas rutas. Y bueno, ¿dónde puedes empezar? Aquí hay algunos cursos. Mis libros favoritos los voy a dejar acá. Elixir in Action, del libro de Elixir a UTP. La verdad, esto estaría súper padre, otra charla de UTP nada más. Y otra de nada más de papel y ni cómo hacer. Adelante, lo podrás dar. Y preguntas, aquí me encuentran, mi correo electrónico.